... ... ... Tiene tan solo 17 años y viene desde Buena Vista del Norte. Canta desde los 7 años y por primera vez aquí en el municipio de La Orotava. Además que toca el piano, con una sensibilidad fantástica. Y le gusta mucho interpretar. Nos va a cantar una canción muy conocida, su primer tema. Corre corazón. Sin duda, ese fuerte aplauso para nuestra cantante, Elena. En toda la isla a través de la señal del Día Televisión, por donde estamos saliendo ahora mismo y por donde también queremos que participen y tengan un poquito de esa solidaridad. Pueden hacerlo enviando un SMS con la palabra Día Juguetes, todo junto al 27675. Todo lo que se recaude de esos SMS, el Día Televisión los donará íntegramente a esta causa porque no queremos que ningún niño se quede sin juguetes esta Navidad. Teddy, ¿cómo irán las cosas? ¿Vamos a conectar con Belén a ver cómo van las cosas por detrás? Sí, es que yo quiero saber también cómo va ese movimiento, cómo va la cosa aquí en el hall del teatro donde está nuestra compañera. A ver cómo va a estas horas de la noche. Belén Martín, buenas noches, ¿cómo lo llevo? 80 componentes los que se encuentran en este momento sobre el escenario del Teobaldo Power, dirigida por Juan Carlos López. Han obtenido el primer premio de interpretación hasta en 14 ocasiones en el concurso de Murgas del Norte y se ha clasificado para la final de Murgas de Santa Cruz de Tenerife en dos ocasiones, alzándose con el segundo premio de interpretación en la edición de 2012. Innumerables ocasiones en las que han estado presentes en la gran final de Murgas, el certamen de Murgas de Santa Cruz de Tenerife, representando al norte y que también han marcado un antes y un después y por supuesto una senda para el resto de componentes, para el resto de agrupaciones críticas del norte de Tenerife, para no solamente estar en el Carnaval de Santa Cruz, sino querer seguir creciendo y hacerles cada día a ustedes más felices, más partícipes de sus letras y sobre todo de su crítica, Vanessa. Señores, prepárense y los que están en casa porque llega la hora de la murga, ¡los trapaceros! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Oh, una sola voz seremos, sin tu corazón y el mío, late trama cero. Una sola voz seremos, sin tu corazón y el mío, late trama cero. ¡Ay, qué chiste, qué chiste! ¡Más, sí, caballeros! ¡Démosle una calurosa bienvenida a la burga! ¡La pasaron! ¡Más, sí, caballeros! ¡Está la burga de los traparceros! ¡Está la burga de los traparceros! ¡Ven a cantar, ven a criticar y también ven a vacilar! ¡Está la burga de los traparceros! ¡Está la burga de los traparceros! ¡Al vernos actuar te podrás olvidar de todos los problemas que la vida te da! ¡Capa cero carnaval, carnaval, carnaval! ¡Capa cero carnaval! ¡Capa cero carnaval! ¡Capa cero carnaval! Bueno, está muy bien el tema este, ¿no? Se ve que la gente está a gustito aquí dentro, porque fuera es un frío que el carajo. ¿Qué quiere que le diga? Pues la verdad que encantado de estar esta noche aquí con ustedes, ayudando a un gran colectivo como es la Cruz Roja. Y gracias también al Día y al Ayuntamiento de la Orotava. Y a otros colaboradores que han sido posibles hacer esto esta noche, porque es un gran gesto de solidaridad. La verdad que nosotros, la clase media, o más bien como está ahora la cosa, la media baja, somos al fin y al cabo los más solidarios. Y eso, la verdad que eso es muy reconfortante para todos. Así que un aplauso para todos ustedes. Bueno, gracias. Esta noche hemos querido traer un chío chío. Lo hemos preparado en tan solo una noche, así que si tenemos algún fallito, pues nos disculpan, pero entre las carreras y eso, pues no sé si estará al 100%. Pero bueno, esperemos que les guste. La verdad, para todos ustedes, el chío chío de Trapaceros 2014. Aplausos. 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 de Navidad, si quieres un consejo yo te lo canto, la lucecita veré apagando, porque también en la Navidad, soliarte la clava por detrás. Hablando de Navidad, yo me enteré por casualidad, que nuestro alcalde Manuel Domínguez se lo realice por la validad, y eres el alumnado de nuestra calle el privatizar, poner la luz de bajo consumo, a ver si algo se puede hablar, mire señor alcalde no se hagan loco, privatizando ganamos poco, unos cuantos euros y otros más, otra para esta en Navidad. Hace unos cuantos días jugaron en el del insular, en Tenerife contra las Palmas un partidazo para recordar, el canario venía seguro de que le iba a ganar, su entrenador siempre confiado dijo que el Tenerife juega fatal, fue tan grande repaso a los canariones, y no solo de los fregones, también por un juego sin igual, fue nuestra afición espectacular. ¡Carnabal y feliz Navidad! ¡Carnabal y feliz Navidad! ¡Carnabal y feliz Navidad! ¡Carnabal y feliz Navidad! Muchas gracias, si se dan cuenta ya mañana es el sorteo que poquito queda, ¿no? mañana no, perdón, el domingo bueno, ya mañana el domingo ya no sé ni en qué día vivo la verdad que no hay que pensar si no en las perras uno, a ver si uno tiene la suerte de sacarse algo así que si han jugado algún numerito que tengan la suerte y esperemos que que el calvito de la lotería pase por su casa esta noche y le deje ahí esos polvitos mágicos nos vamos, nos vamos con nuestra despedida gracias a ustedes, gracias a la Cruz Roja gracias al día nos vamos con nuestra despedida que pasen un feliz navidad y que ahorita viene lo que nos gusta a nosotros un feliz carnaval muchas gracias aplausos 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 junto en el vacío del campo de los recuerdos la marcha que decir una simple melodía se lo oye un salalala el grito de la gente me lleno de competir me lleno de alegría y otro año te miro pasar ya se fue algo más viejo este carnaval muchos recuerdos quedaron a la chambulata suena lo mejor hele que salalala no a la chambulata la chambulata la chambulata ya se va Baila y siéntelo con el corazón Una familia que disfruta Transmitiendo ilusión Carnavales, los pasos que dibujan La fe que sentimos Tan solo dejan de sorprender Cierra los ojos, siente todas Las ilusiones Trapaceros, la más grande de mis adicciones Ya se va Pero ya se va Ya se va Ya se va Ya se va ¡A dónde? ¡Al final! ¡Aplausos! Bueno, vamos a ver todos los que tiran de este barco, ¿eh? Fuerte el aplauso para Trapaceros. Claro que sí, que además han tenido detallazos y no se han dado cuenta de traernos un tema calentito, 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 con Navidad incluida y todo. Qué pedazo de murgueros para esta noche tan especial en la que reclamamos a todos ustedes su solidaridad, su colaboración, pero sobre todo ese apoyo y ese estar juntos, compactados en un gran equipo como solo saben hacer gente como los murgueros.